Ya estamos de regreso y como somos un programa bien internacional, ahora nos vamos hasta Los Ángeles porque allá está nuestra querida Nani Cárdenas que nos tiene una gran entrevista con la argentina Lali, quien nos habla de su tercer álbum. Lali, la neta, el planeta, vamos a verla. Vamos a ver. Queridos amigos, estamos, que mejor acompañados, que de una argentina, cuánto color, ¿verdad? Radiantes. Radiantes. Estamos con Lali, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, súper bien. Este tercer álbum que es Brava te define completamente, ¿no? Bueno, Brava es un disco muy verdadero y muy genuino y que tenía ganas de llamarlo así, de que las canciones sean estas canciones que están dentro del disco. Muy feliz de ser parte de esta generación que va hacia adelante, que abre camino. Me considero así una persona muy fuerte, pero a la vez muy trabajadora y que me pone muy feliz no tener miedo a mostrar lo que hago, a mostrarme cómo soy, a defender mi manera de ver la vida y el arte. Cabe destacar que este año para ti fue, bueno, enorme, con tantas colaboraciones, con Thalía, con Mau y Ricky. ¿Qué simboliza para ti? Bueno, un poco hablo con mi equipo y me impacta que vamos un par de meses del año y ya pasó tanto y tantas cosas tan increíbles. Me siento realmente muy agradecida, primero a los artistas con los que pude compartir, como bien nombrabas, Mau y Ricky, Thalía, Pablo Vittar, de Abraham Mateo, de Eichal, de Rake. Y me encanta esta posibilidad que la música me da y que nos da a todos de un tiempo a esta parte de poder fusionarnos y colaborar y cómo uno crece a veces en el fandom o en el territorio de aquel otro artista y cómo uno también le da de lo suyo a la música de quien comparte con vos esa canción. Desde chiquitita, bueno, en Argentina te vimos en televisión, en muchos programas y bueno, eres ahora todo un ícono y muestra de ello es que ahora hasta próximamente en septiembre vas a estar en Israel. ¿Cómo le haces para llegar a esos públicos? Bueno, hay algo que nombras, que es la televisión. Yo arranqué muy, muy pequeñita, como bien decías y esas telenovelas que tenían música y les llegaban a los jóvenes, no solo de mi país donde se hacían este tipo de proyectos, sino que les llegaban a lugares que decían no puedo creer que nos vean ahí, como en Israel, por ejemplo. Y es casi mi casa, o sea, yo hago un show en Israel y las sensaciones como estar en Argentina y algo muy loco que sucede más allá de la lejanía y la diferencia cultural, es muy genial decir, bueno, si llego hasta ahí, los sueños se pueden cumplir y uno puede seguir expandiéndose y tengo yo ahí y también siempre en España, del otro lado del océano, en Italia siempre me reciben también y me escriben de tantos lados gracias a las redes sociales que no puedo creer que la música llegue a todos los rincones del mundo como llega y es muy emocionante. Soy fan, además de guapa, la verdad que canta súper bien, es muy buena actriz, esta rola con Talía fue un éxito, además de que generó controversia. Es que se llama... Eres lindo pero bruto, ¿no? Es que se llama... Ajá, eres lindo pero bruto. Sí, causó mucha controversia entre los caballeros, ¿verdad? Ay, reggaetón a las mujeres, ¿qué? Por favor, mira, esas canciones... No me ofendí, dije, nos tiran a matar, nomás diciendo la verdad. Me gusta mucho la música urbana, me gusta mucho el reggaetón, me encantan, pero hay unas letras tan misóquinas. Yo desde Paquita, la del barrio, ya me acostumbré a que nos tiraran a matar y nos saltaran así como trapos. No es toda la razón, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Ahí, 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 mejor... ¡Saludos, Lali, te queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!